Fierro, botella, ropa vieja que venda Y ya está una mamá, por ahí no va a beber Y ya les comprando todo, todo lo que venda Suma de darte muchas cosas, me encanta Y la garra que está llevando Suma de darte muchas cosas, me encanta Y la garra que está llevando ¡Adiós, un patito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!